La madrugada de este viernes, la comunidad de Cerro Gordo se vio sacudida por un acto de vandalismo en la parroquia de la Inmaculada Concepción. José Juan López Puebla, parroco de la iglesia, expresó su consternación ante los daños causados en el área del estacionamiento, donde se ubicaba la imagen de San Juan Pablo II. Se vandalizó el área del estacionamiento de nuestra parroquia, sobre todo la parte donde estaba colocada una imagen muy bonita de San Juan Pablo II y las luminarias que iluminan las letras emblemáticas que hacen alusión a la comunidad de Cerro Gordo. Sentimos mucha tristeza, dolor, rabia ante esta situación. Somos una comunidad en su mayoría 95% católica, somos gente de fe, de iglesia y nos sentimos agredidos ante esta falta de respeto para nosotros, para nuestra comunidad parroquial, para toda la comunidad en general. Ante esta situación, el párroco hizo un llamado a la ciudadanía para que proporcione información para identificar a los responsables y hacer la denuncia correspondiente. Le pedimos a las personas que si saben quién es, nos proporcionen información para hacer la denuncia conveniente y que esa persona o esas personas que maquinan ese tipo de actos sean consignados ante las autoridades. Cabe destacar que este no es el primer acto vandálico que sufre esta parroquia, ya que en ocasiones anteriores han dañado las jardineras e incluso las estatuas de algunos ángeles. La imagen de San Juan Pablo II fue colocada hace aproximadamente un año, como forma de honrar al Santo Padre. Fue un proyecto en el que toda la comunidad participó con entusiasmo y devoción. Por ello, la indignación ante el vandalismo es aún mayor. Pues esperemos que haya una respuesta de parte de las autoridades, que se ponga un alto a todo este fin de actos vandálicos. Y bueno, con amor y con esperanza seguimos adelante nosotros. Ya nos estamos reorganizando para sustituir todo lo que se vandalizó, tanto de luminarias como también para ver la posibilidad del reemplazo y la colocación nuevamente de esta imagen en honor a San Juan Pablo II. Para Enlace Noticias, Francisco Sosa. Gracias. 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 Gracias.